Ariel Gastón Tello que está detenido y ahora imputado, esa es la novedad, por este crimen ocurrido en el barrio La Gloria en la madrugada del lunes. Estamos hablando del asesinato de Hugo Ariel Robledo, un hombre de 44 años que fue apuñalado en la vía pública luego de discutir con su vecino según lo que señalan los testigos presenciales. Finalmente recordamos que Ariel Tello estuvo prófugo algunas horas a media mañana el lunes, más allá de que no se lo había encontrado en su domicilio, su hermano fue quien llamó al 911 y dijo, está acá en mi casa, está muy violento, vengan a buscarlo y así fue que terminó detenido. Finalmente ayer la fiscal Claudia Ríos que investiga este asesinato lo imputó bajo la calificación de homicidio simple, un delito por el cual arriesga de 8 a 25 años de prisión, él hizo uso de su derecho a no declarar así que no ha brindado ninguna explicación al respecto. Y sí, nos decían que la principal prueba que hay por estas horas en el expediente es justamente la declaración de testigos presenciales, testigos que vieron el ataque y que reconocieron a Ariel Tello porque es una persona de la zona, así que lo señalaron directamente como el autor de este ilícito. Otra novedad que surgió en la causa es que Ariel Tello, además de estar imputado por el homicidio, ayer también lo imputaron por un robo agravado, ocurrió horas antes del asesinato, cuando tres delincuentes abordaron a dos personas con armas de fuego, con armas blancas y les sustrajeron sus pertenencias, así que ahora tiene esta doble acusación, homicidio simple y también robo agravado por el uso de armas, así que bueno, bastante compleja la situación de Ariel Gastón Tello, que como repasamos ayer ya tenía algunos antecedentes, incluso dos causas por ataques con arma blanca, una que había cometido contra su expareja y otra que había cometido contra uno de sus hermanos, así que bueno, digamos, es reincidente, así que probablemente va a continuar detenido en la penitenciaría hasta que se haga la audiencia de prisión preventiva y un juez ratifique si sigue privado de su libertad o no mientras avanza la investigación.